¡Suscríbete al canal! Muy bien, aquí cansadito y todo Pues que bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy Vamos a echarnos un partido de fútbol aquí en Rayman Legends Que es una modalidad del juego que jamás realicé Porque se juega de A2 y ahorita que está hoy aquí pues aprovecho para jugar Elige tu bando, venga, ahí, ponte, ya, cuílgate No puede ser de mi equipo, ese, así comienza el partido Y despierto, amor y paz, antes que todo Es un partido amigable, un partido amigable, bótese por allá Amor y paz para ti, ey, adóndele, ey, deja mi balón Uy, me la pusiste de pechito ¡De pechito! ¡Uy! ¡Gol! ¡Uy! 1-0 ¡No! 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 ¡2 a 0! ¡Claro que sí, señores! Este partido como que ya se definió ¡Ah, qué pasó! No sé lo que piensen ustedes Pero yo siento que ya se definió este partido desde el inicio ¿Para qué nos hacemos tontos, hombre? Ya perdiste Ya perdiste ¡Ey! ¡Andele! No, 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 eso es inaceptable ¡Inaceptable! ¡Vamos para allá! ¡Ey! ¡Ey! Así y... ¡Fuuu! ¡Cañonazo! ¡Damas y caballeros! ¡Quita, tío! ¡Déjame agarrar mi balón, Augusto! ¡Es mi balón! ¡Ah, qué pasó! ¡Eso! ¡Y fue autogol, eh! ¡Ese fue autogol! ¡Pego! ¿Qué te pasa? Si es pegarle al balón, no pegarle a mí ¡Ahí está! ¡Bótese por allá! ¡Bótese, bótese, bótese, bótese! ¡Y! ¡Fum! ¡Gol! ¡Nada de eso! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Así! ¡Uy! ¡Qué bonito golpe, eh! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Otro más! ¡Pero qué goliza, señores, eh! ¡Qué goliza! ¡Ya quisiera! ¡Ya quisiera! ¡Vamos así! ¡Me cae como caído del cielo el balón! ¿Te das cuenta? O sea, me cae... Yo le pego y... Y así de fácil... Es que cuando está así en blanquito el balón sin fuego... Los cañonazos no son tan fuertes... Pero ya cuando le está saliendo el fuego... ¡Cuidado! ¡Cuidado cuando le está saliendo fuego el balón! Así como ahorita... ¡Mira! ¡Pum! ¡Eh! ¡Pum! ¡Eh! ¡Pum! ¡Eh! ¡Pum! ¡Eh! ¡Claro que sí! ¡Nueve! ¡Nueve a tres! Y quedan 15 segundos en el reloj... ¡Este partido se pone interesante, damas y caballeros! ¡Porque... ¡Epsilon está a punto de ganar! ¡Ey! ¡Quítate! ¡Déjame mi victoria! ¡No puede ser! ¡Diez! ¡Décimo gol! ¡Décimo gol! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Bueno! ¡Por lo menos no te vas a ir! ¡Se acabó! ¡Nueve a cuatro! ¡Este es el primer partido! ¡Ahora hacemos cambios! ¡Mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Rayman! ¡Uh! ¡Es el baile de la victoria! ¡El cha-cha-cha de la victoria! ¡Y yo todo recha! ¡Vamos! ¡Vamos a cambiar de bando! ¡Ahora me toca mi portería! ¡Yo soy delantero! ¡Uh! ¡Pero llega el balón! ¡Aunque sí! ¡Omega! ¿Qué pasó? ¡No hay nadie! ¡No hay centros delanteros! ¡No hay nada! ¡Que te... ¡Que te... ¡Mira! ¡El mejor portero del mundo, señores! ¡Eh! ¡Vamos! 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 A ver, tírale, tú tírale con todo lo que tengas, Omega A ver, va Tírale que aquí te estoy esperando ¡Va, va, va, va! ¡Pum! ¡No! Pues si eso es todo lo que tienes Ya valimos gorro en la selección ¡Vamos! ¡Así! ¡Uy! ¡Papá! ¡Casi llega! ¡Pum! ¡Pum! ¡Sí! ¡Tírale bien, Omega! ¡Uy, uy! ¡Ay! ¡No puede ser! Bueno, vamos uno y uno Esto va a empate Tírale, tírale Estás contra el mejor portero de... ¡Ay, ay, ay! ¡Que salvada, señores! ¡Gracias! ¡Pum! ¡Y los dioses del estadio! ¡Ayudan a Epsilon! ¡Ay! ¡No, pues sí! ¡Ya, ya! ¡Se te durmió, Omega! ¡Se te durmió! ¡Gol! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Se va a poner recio esto! ¡A ver! ¡Pues quiero ver, Omega! ¡A ver, tírale! ¡Tírale, tírale! ¡Ah, no! ¡Autogol! ¡Ahí va! ¡Dale, dale! ¡Y! ¡Zúmbale! ¿No llegó? ¿Por qué no llegó ese triste balón? ¡Cualquiera mío! ¡No puede ser! ¡Dos a dos! Bien, me quedo en mi portería Y así ¡Tírale, tírale! ¡Ahí va! ¡Aquí te espero! ¡Zúmbale! ¡Y zúmbale! ¡Eso! Entre más duro le des, yo más duro le pego ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Me caí de la portería! ¿Qué pasó? Y el portero sale Y golpea al centro delantero ¡Y gol! ¡Ah, no puede ser! Por eso nunca debe dejar la portería El portero ¡Jajaja! ¡Órale! ¡Ga de la historia! ¡Ahí va! ¡Vamos así! ¡Uy! ¡Gol! A ver, este partido No me está gustando nadita ¡Mira, mira, mira! ¡Qué sabrosote! ¡Woo! ¡Ay, no! Justo cuando me salí de la portería ¿Por qué? ¡No, no! ¡No! ¡El de la honra, señores! ¡Ay, aún así me ganaste! ¡Ándese! Y así de no manches Mi vieja me va a pegar No gané el partido Se lo prometí a mi vieja No, pero ahora sí va a haber cuchi cuchi conmigo Ahora sí, este es el partido decisivo El que va a definir los campeones De los campeones ¡Gol! ¿Pero cómo ocurrió eso? Quisiera saber cómo Ok, hay que hacer algo antes de todo Golpear al triste portero Macana, váyase de aquí Nadie lo quiere aquí ¡Eso! ¡Gol, señores! ¡Bum! ¡Sáquese de mi portería! Eso es tarjeta ¡Ah! Dioses del estadio, ayúdenme ¡Pum, pum, pum! ¡Súbese! Ahora sí, vamos por él ¡Quítese! ¡Ese es mi balón! ¡Sap! ¡Gracias! ¡No! ¡Oh! ¡Lo levante bien bonito! ¡Ah! ¡Pum! ¡Súbese! ¡Voy por él! ¡Oye, pero tú eres portero! ¿Qué haces aquí? ¡Me tiene la mano! ¡No puede ser! ¿Me vas a ganar? ¡Lol! A ver, bótese ¡Lol! ¡Bótese! ¡Bótese! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Así! ¡Así! ¡Eh! ¡Qué bueno que la levantaste! ¡Qué bueno que la levantaste! ¡Por qué era lo que yo necesitaba, señores! Este partido Lo más bonito que he visto en la vida ¡Ey! ¡Gol! ¡Ok! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, déjame la pulota ¡Ey! ¡Puelota! ¡La pulota! ¿Qué es que te dejes la pulota? Pues agárrala Agárrala Es toda tuya Al cabo que yo ni la quiero ¡Pum! ¡Sóvese! Ya le agarré el punto débil a Ovega Señoras y señores Vamos a para acá Un pasecito de este lado ¡Pum! ¡Sóvese! ¡Ey! ¡Qué hubo! ¡No! ¡Mi portería! ¡Golazo! Ok, vamos así Vamos así Y ¡Bum! ¡No llegó! ¡Uy! ¡Sí llegó! No puede ser No puede ser A ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Otro Y ¡Gol! ¡No! Ok 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 ¡Ah, sí! ¡Oh, no! Este juego Como que No me gustó ya Ahora sí Este es el último partido El decisivo de todas las cosas ¡Ay! ¿Qué pasó? Pues nada Que te robé el balón Oye, ¿qué? Se supone que es fútbol Y el partido comienza como Como el básquet El primero que agarra el balón ¡Ay! ¿Qué pasó? Ese balón se me escapó Vamos así, caballeros Vamos así ¡Eso! Eso me agrada Este juego Si me gusta matar Y le heriré ¡Pum! ¡Ay! ¿Qué pasó? Pues Que se te fue el balón Eso es lo que pasa Eso es ¿Qué hiciste? ¡Largué! ¡Ay! ¡Un pochoncito! ¡Claro! 2 a 1 2 a 1 Aficionados ¡Qué! ¡Gol! Ok Eso no debió haber pasado Lo acepto ¡Ah! Hasta te llevó el... Hasta te llevó el tren ¿Te fijaste? Te llevó el tren ¡Bonito! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Muy bien! Este partido sí me está gustando Los otros fueron un fiasco Pero este sí me gusta No sé por qué Pero este sí me gusta Fíjate No entiendo ¡Ah! Gol ¡Ah! ¡Rayos! Yo ya nada más le estoy tirando Ya sé cómo le hacías para ganar Pero me vea Nada más le tiras a lo menso ¡Uy! No puede ser Así Bótese Bótese Es mi balón Es mi balón ¿Oíste? ¡Pum! Y... ¡Zúmbale! ¡Oh! ¡Qué bonito! Los goles entran como si fuera Bate ¡Uy! ¿Por qué? Así nos vamos a ir uno y uno Bueno Bueno ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Y saltaste demasiado pronto! Amigo mío Saltaste demasiado pronto Bótate por allá ¡Y! 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 ¡Sí! ¡Pum! ¡Y! ¡Pum! ¡Ey! ¡Mi balón! ¡Quítese! ¡No! ¡No! ¡U auto gol! Eso Lo reconozco La regué allí Quítate ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Híjole! Este No puedo dejar que me metas otro más No puedo dejar que otro gol entre en A ver Omega ¿Qué estás haciendo? No puedo permitirlo No me lo puedo permitir ¡Claro que sí! Así Y ¡Y gol! ¡No! ¡No! Híjole A ver Ahora sí ¡Eso! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Uh! ¡Y queda un segundo! ¡Y quedan dos! ¡Eso! ¡Ah! ¡Rayos! Este partido se acabó ¡Uh! 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 ¿Por qué le quitaste? Estaba haciendo mi celebración ¿Qué te pasa? Es que no es que era el último partido Era mi celebración Se canceló ¡Oh! ¡Ah! 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 Gracias.